Música Espero que estén bastante bien, yo les vengo trayendo Nada mas y nada menos un increíble mod Para Minecraft Pocket Edition, así como los puntos chicos Y pues nada, en esta ocasión les vengo trayendo Pues básicamente un mod de Pokémon Para Minecraft Pios, está bastante genial El creador dice que le va a agregar más cosas Les quería que también comentar de que este mod está en fase beta Por lo cual no está totalmente completo Pero el desarrollador está trabajando en todo Y pues va a estar agregando cositas poco a poquito Y pues nada chicos, este mod va a ser de Pokémon GO Pero básicamente han agregado unas cosas Y como se instala y todo eso Así que pues nada chicos, vamos a empezar con la review de este mod En si este mod chicos nos va a agregar a Pikachu En nuestro Minecraft Pios Está bastante genial Y pues nada, a la hora de poner a Pikachu Lo vamos a poner aquí justamente, como pueden ver Y pues nada, aquí tenemos a Pikachu Vamos a exponer varios para que miren que están bastante bien La textura no está bogeada en sí chicos Está bastante bonito, miren Está bastante bonito Bueno chicos, además de que podemos atraerlos con esto También nos podemos montar con ellos Con esta ítem Que básicamente es como una montura chicos Y pues todo esto lo vas a encontrar en la parte de espadas Y pues aquí vas a encontrar lo que dice la montura Y pues puedes ver que aquí está lo que dice el generador del Pikachu También tenemos aquí la caña La tienes aquí en lo que dice la comida Justamente aquí está la caña chicos Y pues también tenemos lo que dice esta montura Que también la vas a encontrar aquí en la sección de espadas Y pues nada chicos, para montarnos es muy sencillo Solamente lo que tenemos que hacer es agarrar la montura Le ponemos ahí Y listo, ya estamos arriba de él Ok, ok Y pues solamente es cuestión de agarrar el de la zanahoria Y listo chicos, ya vamos a estar dirigiendo al Pikachu Miren, está ahí en Hardcore, está en Loggo Poder subirnos a un Pikachu Y aquí nos aparece también la vida Está bastante padre Y como les digo chicos, la verdad está súper padre Miren ahí, pobrecito O sea yo, yo ahí bien aprovechado De Pikachu Pero pues nada chicos, espero que les haya gustado La verdad es que es un mod bastante genial Y bueno chicos, para instalar este mod Es muy sencillo Les dejaré el link de descarga en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es irte a la descripción de este video Darle ahí donde dice descargar Ya que lo descargues Solamente lo que tienes que hacer Es irte a Location to Minecraft Pocket Edition Muy sencillo Solamente lo que tienes que hacer Es irte a un navegador O básicamente un explorador de archivos Descomprimir el archivo Sí, que te lo descargare en la descripción Que básicamente a la hora de que te lo descargues Se te va a descargar un archivo zip El cual lo vas a descomprimir Y ya que lo descomprimas Lo que tienes que hacer Simplemente es Ese carpeta que te va a aparecer Meterla en la carpeta Donde dice texture packs Y pues ya que la metas Solamente tienes que meterte Al Minecraft Pocket Edition Seleccionas esa carpeta Y te metes a un mundo Y ya vas a poder invocar A este Pikachu tan bonito Y pues nada chicos Lo que noté es que a la hora de ponerle Lo que hicieron a la montura Cambia de color Y pues yo digo que se está amaestrado Este como es como un Pikachu amaestrado Y miren, o sea Como que le meto turbo Cuando turbo, a ver Turbo, a ver Miren, miren Turbo Y como les digo chicos La verdad está bastante genial Oh fuck up Mi, 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 mi Oh yeah motherfucker Mi, 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 mi Mi, 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 mi Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno, si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero